Hoy en Vejez Creativa queremos hablar de los diferentes tipos de pareja. ¿Cómo llegamos a la vejez? ¿Con qué tipo de parejas? ¿Usted piensa que sólo existe una forma de relacionarse? No, hombre, trajimos al experto para que nos dijera aquí en Vejez Creativa de cuántas formas, de cuántas maneras podemos llegar a la vejez si tenemos esa gran fortuna. Está con nosotros el doctor Francisco Delfín Lara, psicoterapeuta sexual, terapeuta de pareja, entrañable amigo. Muchas gracias. Pati, mil gracias. Mi querido Paco por estar con nosotros. ¿De cuántas maneras llegamos? ¿Ya no se conservó aquella pareja unidos hasta que la muerte los separe? Todavía hay de esos. Cuando menos, algunas personas se ponen muy contentas porque dicen, oye, me invitaste a la celebración de tus papás que cumplen 50 años de casados. ¡Qué dicha, qué belleza! ¡Qué emoción! Y a veces ellos dicen, hijo, si por mí hubiera sido, si hubieran divorciado como a los seis años. Pero bueno, había la consigna de que había que seguir así. Que permanecer. Sin embargo, aquí nos juega algunas cuestiones lo que acontece con la realidad. En la mayoría de las sociedades del mundo, las mujeres viven más años que los hombres. Entonces, personas de la tercera edad o de la segunda madurez, como decía Graciela Hierro, hay más mujeres que hombres y en la mayoría de las sociedades se acostumbra que los hombres se casan con mujeres que son de menor edad que ellos. Más jóvenes. Entonces, si los hombres vivimos menos años y estamos hablando de mujeres 60, 70, 80 años y se tienen que emparejar con hombres mayores que ellas, pues va a haber muy pocos o ya ni están. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta. Insisto, si llegan parejas que llevan 40, 50 años de casados y en ellos a veces el compartir les ayuda mucho y ni modo, también se ahorran muchos billetes. A lo mejor la cuestión erótica sexual ya no es tan intensa como en los primeros años, lo cual es muy natural. Pero si insisten en que deben estar enamorados, cometen un craso error. Eso no sucede así. ¿El enamoramiento no se mantiene? El enamoramiento. Y decían gente que lo estudió mucho, como Dr. Titenov, ella hablaba de limeranza al estado del enamoramiento. Decía que cuando mucho dura entre dos y tres años y después de eso se acaba el enamoramiento, que es un estado alterado de conciencia, querámoslo o no. Se cometen muchas burradas cuando uno está así. Y entonces se pasa una fase que puede ser el romper con esa pareja o el entrar a la cuestión del amor, donde ya conozco cuáles son las carencias de esta pareja, pero quiero aventarme a vivir con ella. Quiero continuar mi relación. Entonces, algunas personas en la segunda madurez o tercera edad llegan casadas. Otras personas llegan divorciadas. ¿Se atreven a divorciarse ya? Sí, sí, sí. Mucha gente, sobre todo en Latinoamérica, es menos costumbre que en Europa, pero de todas maneras se hace. Y menos que de Estados Unidos para arriba. Pero pueden llegar divorciadas, pueden llegar en segundas o terceras nupcias, porque pareciera que sienten la necesidad de tener a alguien a su lado. Y como dijera el bueno de Woody Allen, la causa de todos los divorcios son los matrimonios. Claro. Pero la gente insiste en volver a casarse. En volver a casarse. Para las mujeres, para vivir con un hombre a su lado, porque las hemos educado para eso, para que se sientan que requieren tener un hombre a su lado. ¿Es un condicionamiento social? Yo creo que es un condicionamiento social que se los ponemos desde muy pequeñas. ¿A hombres y a mujeres? Yo creo que para las dos. A los hombres se les enseña a que no se comprometan, aunque se dice, no los educamos para que sea un hombre formal y cosas por el estilo. Pero como recibimos influencias de muchos lados, la realidad es que una gran cantidad de hombres se sienten en la obligación de comportarse como un Don Juan. Un Don Juan no enamora ni se enamora de las mujeres en este caso, sino quiere tener un récord, que sean muchas, muchas las que andan tras de él. ¿Eso reforzaría su masculinidad? Por supuesto, pero nunca se va a saciar. Siempre va a estar en esta cuestión y a lo mejor va a estar vacío, en realidad, afectivamente. Entonces van a llegar algunas personas que quieren volver a casarse o que ya se casaron. Pero también creo conveniente señalar que hay personas, hombres y mujeres, que ya no quieren establecer pareja. Que ya no quieren. Establecer. Establecer. Lo cual no significa que no tengan encuentros eróticos sexuales. Exactamente. O de afecto, o de intimidad, o de compartir. Graciela Hierro, la extraordinaria filósofa mexicana, uno de sus últimos libros, yo creo que fue Gracias a la Vida. Y en él describe el enamoramiento de una mujer más allá de los 60, 70 años y que conforma una pareja. Y me gusta mucho porque le dice a la pareja, te quiero para siempre. Porque además mi para siempre ya es muy pequeño. Es muy pequeño, claro. Y también dice, en estas cuestiones que presiona tanto la sociedad, dice que cuando descubrió que su rostro ya no era tan liso, dijo, decidí seguir la enseñanza de mis amigas feministas. Me fui a la farmacia, compré un tarro de crema barato, llegué a la casa, embarré el espejo y adiós arrugas. Desaparecieron para siempre las arrugas. Pero estaba toda la inteligencia, la experiencia, la creatividad de esa mujer que ha envejecido con los años. Y no se cumplen los años nada más para poner de más velas al pastel, sino para decir, puedo disfrutar de estas maneras. Quiero señalar aquí algo, Patti. A veces las personas añosas, aunque quieran volver a establecer parejas, a veces sus familiares, sus hijos, no se lo permiten. Intervienen paradójicamente. Los menores de edad y los mayores, muy mayores de edad, pueden estar reprimidos por esas personas que se sienten los directores del mundo. Oye, Paco, yo te quería preguntar, antes de que se nos agote el tiempo, estas mujeres que se quedan solas, después de que la tradición sugería que tuviéramos parejas mucho mayores que nosotros, pues imagínate una de 70, pues no se ilusiona con uno de 90, o una de 65, pues no va a estar buscando uno de 85. Entonces, creo que dentro de las parejas que tú estás señalando, habría la posibilidad de mujeres mayores con hombres más jóvenes, suponiendo que fuera heterosexual o con mujeres más jóvenes. Sí, por supuesto, eso existe. Sin embargo, yo creo que en muchas sociedades también está mal visto. Acá dicen que el hombre parece cebollita de cambray, ¿no? Porque tiene la cabeza blanca y el rabo verde. Se acepta que mi abuelo ande con mujeres más jóvenes, pero a veces no aceptan que la abuela pueda enamorarse o no enamorarse. Vincularse o relacionarse. Con alguien más joven, hay una gran satanización. Sin embargo, creo que las cosas han ido cambiando y hay muchas mujeres que pueden comportarse de acuerdo a como ellas quieran, si le ponen un hasta aquí, al que dirán. Oye, ¿y se vale quedarse sola? ¿O solo? Sí, yo creo que sí, es una elección. Es una elección. También me parece que, bueno, acá en México a veces hay un dinerito que se les da cada mes a las personas mayores. Pensiones del Estado, del Estado, no jubilación del Estado. Algunos le dicen que es como la regla, porque les llega cada mes y les dura para tres días lo que les dan de dinero. Entonces, bueno, muchas personas, muchos hombres sobre todo, viven muy contentos con esa cuestión que les va a llegar. Pero otros se preguntan y se dicen, ¿qué ingratos los hijos que no cuidan a estos hombres? Pero yo me pregunto, ¿cómo habrán sido esos hombres con sus descendientes para que no quieran estar con ellos? Ay, Paco, tendremos que platicar. Tendremos que platicar la soledad como consecuencia de nuestras acciones, ¿no? No como elección, sino como producto de nuestras acciones. Magnífica oportunidad para volverte a invitar. Gracias por haber estado con nosotros. Esto fue Vejez Creativa, el doctor Francisco Delfín Lara, nuestro invitado de lujo en esta ocasión. Yo le invito muy cordialmente a que siga nuestra señal, nuestro canal, nuestros videos. Vejez Creativa en YouTube. Recomiéndanos. 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 Gracias.